Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo estudio y vlog Hoy me siento aquí a charlar con vosotros, a poneros un poco al día con todo, como llevo la uni, etc Porque hay varias cosas que quería contaros Y bueno, como podéis ver, no estoy en mi despacho, este es el despacho grande, es el de Enric, digamos, donde tenemos el sofá, etc Y es que estos días le he invadido un trozo de mesa porque él tiene vacaciones del trabajo Aunque sigue trabajando aquí en casa porque está preparando clases y tal Pero obviamente, Semana Santa, los niños tienen fiesta, entonces no tiene que ir a hacer clases Entonces, bueno, hemos estado los dos aquí sentados pues trabajando juntos y tal Porque yo llevo encerrada en casa como unos cuantos días ya haciendo prácticas a más no poder Porque ya os digo, este semestre me está costando la vida, no puedo O sea, se me está haciendo todo súper hiper mega pesado, voy arrastrando todo, es como demasiadas cosas Y es que creo que ya os lo dije en algún vídeo que este semestre me han coincidido Que casi todas las asignaturas que tengo son muy teóricas Menos proyecto que ahora para esta segunda entrega ya estoy diseñando, bien, menos mal Y bueno, diseño central, las personas tengo que hacer una maqueta Que voy tarde ya, pero bueno, estoy haciendo otras cosas Y tal, pero bueno, entre cultura, storytelling y demás Son todas como muy densas, muy teóricas, digamos O sea, no es como el semestre pasado que era todo diseñar, diseñar, diseñar Sino que ahora, ay, son algunas más densas Bueno, no, aunque bueno, storytelling es la que más me está gustando Porque es rollo narrativa y tal, que es como mucho tema que me gusta Literatura, escritura y tal Pero ya os digo, cultura visual me parece, me parece interesante Las lecturas me parecen interesantes, pero se me hacen súper densas Y aparte es que hay un montón Pero Nara llevo, llevo ayer y hoy acabando de pulir la última parte Porque hemos tenido que hacer entregas rollo por fases Que el profe pues, o sea, lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿no? Pero el profe te dice, bueno, pues esta semana estaremos trabajando esto Y la siguiente haremos lo otro, no sé qué Y la primera la tenía hecha, la segunda también la tenía casi acabada Ayer la acabé de pulir y tal Y estoy desde ayer pues con la tercera parte de la práctica Que se me está haciendo eterna Porque, bueno, os he explicado unos proyectos Me dieron fueste, bueno, es una cosa muy rara Ya os digo, es como que el tema y tal me parece interesante Pero la manera como está abordada la asignatura Las prácticas que tenemos que hacer No me acaban de cuadrar mucho, pero bueno Que ya os digo, que este semestre No sé si es porque me pasó esto de que el mes entre semestres No he tenido mes porque tuve un proyecto muy grande del trabajo y tal O sea, descansar, descansar, tampoco descansé Como mucho estuve como unos cuantos días así, rollo, sin hacer nada Pero que, no sé, que me está costando mucho este semestre En serio, que a pesar de lo que me organice y tal Es como que se me va alargando todo y lo voy arrastrando todo Y es como, ah Entonces, bueno, los días estos que ahora justo antes de grabar este vídeo He tenido un momento de Que además acababa de mirar el reloj Y eran como las 5, ¿vale? Y hasta aquello que vuelves a mirar la hora Estoy trabajando ahí en el mismo ejercicio, no sé qué Miro la hora y son las 6 y media Y yo, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, llevo una hora y media con esto y no he avanzado nada Entonces he dicho, vale, voy a hacer Voy a hacer una pausa Me he bajado abajo, me he hecho una infusión Tengo mi taza del Cookie Monster Me he hecho una infusión pues para despejarme un poco Porque estoy súper espesa, en serio Pero no puedo dejar de hacer faena porque esta Semana Santa Tengo muchas entregas Y aparte tenemos un par de comidas familiares Que ya me van a quitar mucho tiempo Y no quiero dejarlo todo para el último momento Porque luego estoy que me tiro los pelos Entonces hoy quería acabar esta práctica Hoy es jueves, hoy es jueves 29 creo Entonces esta entrega la tengo pues el domingo creo Entonces esta la quiero dejar hoy ya liquidada Aunque me va a costar Y así pues mañana puedo centrarme en la otra de proyectos Seguir avanzando con los diseños Y ponerme también con la maqueta Porque si no al final también me va a pillar el toro Porque ya os digo La semana que viene tengo entrega de proyecto Y de diseño centrado en las personas Y el sábado me voy a Bruselas Es como uuuh Pero bueno ya me cogí los días de Bruselas Que era después de todas estas entregas Entonces pues no me afectará tanto el estudio Me llevaré el iPad para hacer lecturas y tal Pero bueno me voy con mi amiga Nina A ver a mi amiga Raquel que tengo muchas ganas Y a ver si también me despejo un poco Porque ya os digo que estoy como súper obtusa Con todo lo de la uni Y digo bueno voy a grabar vídeo Porque tampoco tengo tiempo para preparar los vídeos Y me apetecía haceros un estudio y blog Que sé que os gustan mucho Entonces bueno quería comentaros esto Y nada estoy aquí acompañada Voy a enseñaros Como podéis ver tengo aquí a mis coleguis Están durmiendo Uy Topin se levanta Hola Topito Hola, hola, hola Y bueno tenemos la ropa tendida Porque hoy hemos hecho lavadora Y nada simplemente eso Que últimamente con la uni no estoy muy motivada Y bueno para los que a veces me comentáis Que qué hago cuando no estoy motivada Pues simplemente apechugar Porque las entregas hay que hacerlas Y nada lo único que sí Que los días como hoy por ejemplo Que ahora antes cuando he bajado a la cocina A hacerme esto A pillar algo de merendar y tal Estaba pensando Bueno mira si no Porque estoy súper obtusa Para estar aquí explicando El súper texto que tengo que escribir De 1500 palabras Entonces como estoy muy Que ya llevo muchas horas con esto Y se me está licuando el cerebro Pero no quiero dejar de hacer cosas Porque no tengo tiempo de sobras Porque si no luego voy a ir muy muy justa Con las otras entregas Pues digo va Lo que voy a hacer va a ser En vez de redactar Pues me voy a hacer un esquema Voy a trabajar la teoría Y me voy a dejar todos los apartados Que tengo que luego pues redactar Entonces haré esto Me dejaré todo esto preparado Así rollo esquematizado y demás Y mañana a primera hora Lo redactaré todo Limpiaré Corregiré textos Y mandaré la práctica Y entonces lo que haré ahora Una vez haya hecho este esquema y tal Si me da tiempo Porque tampoco sé a qué hora voy a acabar Pues lo que haré será adelantar el proyecto Más que nada por cambiar de temáticas Porque a veces me pasa esto Que soy de centrarme mucho en una práctica O sea quería hoy quitarme la de encima Pero estoy viendo que no Que no Y tampoco quiero entregar una porquería Por lo tanto lo que voy a hacer es eso Dejármelo preparado Aunque sea pues el esquema y tal De decir vale La faena El trabajo Lo tengo hecho Solo me falta redactarlo Entonces pues esto ya Lo abordaré mañana Y adelantaré pues la otra práctica De proyecto Que es diseñar Que obviamente pues es un cambio Pues me voy a ir a mi despacho Me voy a poner a hacer faena Lo que sea Y ya es Habré adelantado también un poco de las dos No me sentiré tan mal conmigo misma Por estar así de lerda Y ¿Qué te pasa a ti? Y nada ya os digo Que yo creo que esto nos pasa a muchos De que siempre nos toca Siempre hay asignaturas que nos cuestan más O se nos hacen más densas Pesadas Pero lo que sí que me da cuenta Es que no soy la única que está así Que en algunos grupos de Whatsapp De esos que tengo de De la única Que por cierto Para todos los que me preguntáis Cómo entrar en estos grupos de Whatsapp Yo los busqué en el Facebook Porque hay como un perfil de todo el grado Rollo del grado de diseño Y allí hay una lista y tal Y si no bueno A la que entráis en uno O entráis en el grupo de cafetería Pues lo podéis pedir Y nada Ya os digo que este semestre Se me está haciendo durillo Pero lo que os decía Que en varios grupos Me he encontrado con gente Que lo dice Este semestre He hecho una matrícula horrible Que se me está haciendo Todo súper costar Y pensando Vale Al menos no soy la única Pero bueno Que estoy aquí charlando con vosotros Por hacer un poco de descanso De estar trabajando en esta práctica Porque esto ya os digo Que súper espesa Pero bueno Hoy Enric no estaba Porque se ha ido hace un rato Porque tienen concierto Con los de su grupo Entonces estoy pensando Que voy a estar trabajando Lo tienen muy tarde Rollo tocarán a las 12 Una o una cosa así Pero creo que voy a estar Machacando Y adelantando Toda la semana que pueda Hasta que me siga Aguantando el cerebro Y quizás lo que hago Es cenar Y luego irme Al concierto Para despejarme un poco Y ya mañana Pues seguir Porque yo me conozco Y estas sesiones Así tan tan intensas Luego se me hace Muy cuesta arriba Pero es que Si no lo hago Luego voy a ir Mal de tiempo Y luego es cuando Me encuentro peor Y me estreso mucho Y no quiero eso Así que nada Que voy a comerme las cookies Me voy a despejar Cinco minutitos más Y me voy a volver A poner a ello A hacer faena Porque tengo Muchas prácticas Que preparar Y si soy sincera Tengo muchas ganas De quitarmelas de encima Pero bueno Vamos por ello Otra cosa que hago Cuando estoy así Rollo muy espesa Y tengo que seguir Pues avanzando Pero ya no me funciona El cerebro Pues para Narrar Y escribir Y explicar las cosas Aparte de hacerme Estos esquemas Donde me dejo Toda la teoría Ya estructura y tal Pues para en otro momento En el que esté más fina De cabeza Ponerme Y desarrollarlo todo bien Otra cosa que hago Es aprovechar Para ir formateando documentos Avanzar Y hacer las citaciones Aunque normalmente La citación la voy haciendo A la par que voy haciendo Toda la teoría Porque si no luego Se me hace Muy cuesta arriba Entonces otra cosa Que aprovecho Después para poner bien Los títulos Para ir poniendo Pues las imágenes Formateando el documento De Word y tal Cosa que luego Siempre acabas teniendo Que hacer Por lo tanto Pues mira Voy adelantando O me releo Lo que tengo escrito Y ya lo voy corrigiendo Rollo con el corrector Para que no haya faltas Etcétera Que son cosas Que no requieren Que estés tan centrado Pero que igualmente Son tareas Que vas a tener que hacer Antes de entregar la práctica Así que igualmente Estás avanzando Bueno Eso es algo Que me ayuda Nada Me callo Y vuelvo ¡Suscríbete! Bueno otra vez Hace mucho mucho rato Que no grabo Son ahora las nueve y media Y no he acabado la práctica Me odio Pero bueno He avanzado mucho Me he hecho el esquema Ese que os he comentado antes Y como no había manera Ni de hacer lecturas Ni de avanzar Nada Me he puesto a maquetar El documento Que es lo que os he dicho Que cuando estoy súper súper espesa Pues aprovecho Para ir haciendo esto He puesto todas las imágenes He acabado todas las citaciones Que tenía a medias Estoy maquetando ya El documento principal He puesto la portada Índice Los títulos Y tal Me he dejado toda la estructura hecha Para mañana Acabar de redactar Toda la última parte que me falta Pegarlo aquí Corregir Y mandar al profe Espero que esto En una hora Máximo Mañana por la mañana Lo haré Entonces Nada Son eso Las nueve y media Me voy a ir a dar un paseo con estos Porque están Bueno no están nerviosos Porque están aquí todos tirados Pero están pendientes De a ver si acabo Y nada Que voy a dejar el vídeo este aquí Este vídeo blog extraño Que hoy me apetecía hablar Y me apetecía contaros un poco Estos mis dramas Estos que estoy teniendo este semestre Pero bueno Que es lo que os digo Que todos tenemos siempre Un semestre malo Algunas asignaturas Que no hay manera Etcétera Entonces bueno Nada Animaros a todos A los que estéis así Un poco como yo O que os hayáis encontrado En esta situación Yo voy a ir Sobrellevándolo como puedo Pero por hoy Ya estoy Porque he machacado muchísimo Mañana Más Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!